Empece de morarme, evitándote sin olvidarte Porque la vida me curaste, pero hoy tenemos tu cuenta No quiero ver a tu foto, entra mi corazón roto No se va, no te vuelvo a encontrar, dice Ya no crees distinta, ya muero que vuelva a dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Cuídate otro es, cuídate toda la noche Cuídate otro es, quiero tomarte las doce Cuídate otro es, que mi corazón no me da Amor es emoción, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No sé qué sé de morarme, no es difícil olvidarte Porque la vida me curaste, pero hoy tenemos tu cuenta Ya que me vuelvo a tu foto, ya que no mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé distinta, ya muero que vuelve a dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Alguien que quede por ti, y alguien que te vuelva a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Cuídate otro es, cuídate toda la noche Cuídate otro es, cuídate más de las doce Cuídate otro es, que mi corazón no me da Amor es emoción, no se va, no se va, no se va Ya no sé distinta, ya muero que vuelve a hablar Ya no sé distinta, ya muero que vuelve a hablar Ya no sé distinta, ya muero que vuelve a hablar Bueno, muchas gracias, arrancamos un poco el fin que ya van